En este momento nos encontramos en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín, donde desde el 17 al 20 de septiembre se llevó a cabo la Feria Expo Comú TV, en la que se reúnen todos los sistemas de televisión comunitaria del país y se realizan diferentes muestras. Acompáñenos a este recorrido. Acompáñenos a este recorrido. Acompáñenos a este recorrido. Un 8% de cine independiente. Es un canal hecho para la familia, para que se reúnan y puedan contemplar lo mejor del cine. Es un canal que en este momento está en la gran mayoría de los cableoperadores de Latinoamérica, como por ejemplo Claro, el cual ya lo ingresó en República Dominicana, en Colombia estamos con UNE, con Aplecus y con muchos sistemas más. Bueno, la diferencia entre este canal de películas con otros canales de películas, ¿por qué la gente se tiene que quedar a ver este canal? Ok. Este canal brinda la oportunidad de que la gente vea películas muy nominadas o con premios Oscar o que han tenido premios internacionales, pero sin caer en la repetición de algunas películas que tienen algunos canales, las cuales se pueden ver semana tras semana tras semana en un canal, en el otro. Nosotros buscamos alternativas que sean muy buenas, como es el caso, por ejemplo, de la película Petróleo Sangriento. Esta película fue nominada a la mejor película de la primera década del 2000 y tuvo varias nominaciones al Oscar. Y Danny Lewis, su protagonista, es el único actor que se ha ganado tres Oscars en la misma categoría. Entonces, estamos buscando películas de ese calibre para que la gente pueda disfrutarlas. Bueno, entonces, como gerente de este maravilloso canal, invitación a todos estos gerentes para que no se despeguen del canal de películas en Aprecus. Aprecus tiene el gusto de poder disfrutar este canal. Es un canal hecho específico para la familia. Viene originado en una calidad muy alta, en alta definición y totalmente volado al español. Así que no se pierdan las mejores películas, las pueden vivir en DH. Bueno, muy buenos días. Nosotros ahorita se encuentran en el stand de Nación TV. Venimos de Neiva Huila. En este momento, Neiva es de Nación TV. Hace cubrimiento en lo que es en el Huila, Putumayo, Meta, Coquetá y Florencia. Ah, obviamente Coquetá, Florencia. Qué pena. Entonces, nosotros es un canal nuevo. Somos privados. Pueden cogernos en cualquier lado porque somos de satélite. Entonces, directamente es de allá. Nos conectan con nosotros y pueden coger la señal con nosotros. Nosotros en estos momentos, por ejemplo, les estamos mostrando. Tenemos acá nuestra cuestión del canal. Este es el personal humano de nosotros. Este es el programa de Área Candela. Tenemos canales. Tenemos programas deportivos de magazine. Tenemos programas noticiosos. De Agenda QS, que es un programa para adolescentes. Tenemos en la ruta, que es un programa turístico, zona sur, que son cuestiones sociales del Huila. Y en general, en estos momentos, los estamos invitando para que se vinculen con nosotros y tratemos entre los dos la nueva señal. Buenas, mi nombre es Nayi Watson. Soy la gerente encargada del canal Teleeslas. Es el canal regional del archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Nosotros contamos con una programación propia, cultural, hablada en creole. Muchas de las programaciones es hablada en creole, pero es subtitulada. Tenemos muchos programas turísticos. Contamos con nuestro propio noticiero, el cual para este año fue nominado a los premios India Catalina. Tenemos programas educativos, programas culturales, programas infantiles. Es muy diversa y además está enfocada a la cultura raizal. Además de la diversidad de los programas que me van a resaltar, ¿qué diversidad culturales es muy llamativo? Claro, es muy llamativo porque a través de la televisión podrás conocer o puedes conocer todo lo que es la cultura, los hermosos paisajes que tiene el departamento archipiélago y puedes conocer la música, la astronomía, además de los paisajes, la fauna, la flora. También nos pueden ver por live streaming por www.teleislas.com.co Los invito para que nos sintonicen a través de nuestro live streaming www.teleislas.com.co y próximamente dentro del operador Aprecus, los invito para que vean y conozcan nuestra programación, la cual es muy raizal y conozcan San Andrés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, me llamo Osvaldo Gallego, generalmente firmo como UAL. Trayectoria en la caricatura llevo trabajando de lleno más o menos seis años, pero me gusta dibujar desde niño, desde niño llevo dibujando con la caricatura, ya trabajando de lleno ya todos estos últimos tiempos. A mí no me gusta exagerar mucho, así que exagerar demasiado no, pero siempre me fijo en la expresión, la expresión de la persona, los ojos y la boca, que es lo que más se mueve en el rostro. ¿Qué es lo más difícil de hacer? Precisamente eso también. Hay personas que le huyen con todo el miedo del mundo, lo miran a uno como si fuera un odontólogo. Y hay otras personas que le encantan, les encantan y tienen colección de caricatura, pero la acogida es más buena que lo contrario. A la gente le gusta mucho. Hola, mi nombre es Israel Cervantes, soy el encargado del área internacional del canal Católico María Visión y pues que quiero hacerle la invitación a que nos vean porque próximamente estaremos dentro de la parrilla de Aprecus, para que no se pierdan este lindo canal que es un cobijo de la María Santísima para todos ustedes. Gracias. ¿Qué programas encontramos? Bueno, la variedad de programas es mucha, encontramos programas desde cocina, musicales, programas para jóvenes, una barra juvenil, una barra infantil los sábados, programas para matrimonios, conferencias, hay de todo, les va a gustar muchísimo.